Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a un video informativo con su amigo y servidor Dracul Dracul y en esta ocasión recordaremos un poco por lo que dice AMLO el fallido operativo de control de armas entre México y Estados Unidos, supuestamente, el cual se llamó Rápido y Furioso. Ustedes recordarán que este operativo se trataba de marcar armas y dejar que se esparzan, podremos decir, a través del país de México, para después arrastrarlas y encontrar, bueno, demoler esta red de tráfico de armas, ilegal. Pero terminó fallando, todas esas armas terminaron entre los cárteles y el propósito de ese operativo no se cumplió. A mí se me dice que fue un tráfico descarado por parte de Estados Unidos de armas. La excusa era tratar de rastrear las armas hacia los narcos. Bueno, el miércoles 4, López Obrador dijo, que no va a permitir otro rápido y furioso. Yo lo pongo en duda, porque si permitió que la Guardia Nacional fuera la Border Patrol de Estados Unidos, me da un poco de miedo de que permita otro operativo similar. Esto se extrajo de animal político y se redifunde en el Dragonario. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no permitiera ningún operativo como el de rápido y furioso, que permitió la entrada de armas al país. No se va a permitir ningún operativo como el de rápido y furioso, porque eso sí, recuerdan, fue una violación flagrante a nuestra soberanía, que permitió que entraran armas para supuestamente seguir a miembros del crimen organizado. Lo cual al final no se terminó por cumplir. Esas armas se perdieron y luego se demostró que se usaron para cometer crímenes y fue un rotundo fracaso el plan, comentó el presidente. Dijo que su gobierno planteará al fiscal general estadounidense o planteó al fiscal general estadounidense William Barr, que visitó México, que su país refuerce el control en la salida de armas y dólares por la frontera sur. Es que ahí está uno de los meollos del asunto. Si Estados Unidos controlara el tráfico de armas, no solo en el interior de su país, sino hacia afuera, parte, gran parte de esta violencia disminuiría. Y también que luche contra el lavado de dinero, porque es la única forma en que esos dólares regresan por la frontera. Sin dinero y sin armas, esta violencia que se vive en el país disminuiría en gran medida. Continúo. Lo que estamos planteando es que cuando menos del lado estadounidense haya control de salida de armas y de dólares. Estos son los planteamientos con la idea de que necesitamos cooperar para el fortalecimiento de las relaciones en temas de droga, migración, tráfico de armas. Y ese es el propósito. El operativo denominado rápido y furioso consistió en el ingreso ilegal de armas con chip a territorio mexicano para dar seguimiento al movimiento de estas. Sin embargo, las armas se les extravieron a la agencia de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos ATF a cargo de la operación y llegaron a manos de grupos delictivos. Recuerdo que una de esas armas, bueno, con una de esas armas se asesinó un agente estadounidense. No me acuerdo si fue de la DEA o de la ATF o de alguna agencia. No me acuerdo de la agencia. Se ingresaron ilegalmente más de 2.000 armas al país y se cree que los narcotraficantes descubrieron muy rápido el operativo, por lo que lograron controlar el seguimiento de las armas. Armas traficadas hacia México dentro de la operación fueron utilizadas en al menos tres masacres, además de enfrentamientos contra el ejército, la marina y la policía federal, en lo que en un número no determinado de civiles, soldados marinos y agentes mexicanos se resultaron heridos. Fueron algunas de las conclusiones a las que se llegó la oficina del inspector interno del Departamento de Justicia, tras cerrar más de un año de investigaciones en torno a la responsabilidad del procurador Eric Holder en la operación de la ATF. En 2011, durante la administración de Felipe Calderón, la operación secreta fue descubierta y el gobierno mexicano presentó una queja ante Estados Unidos para que se esclareciera los hechos. Aquí hay una corrección. Bueno, no sé si se podría decir corrección. Un paréntesis. Calderón y Medina Mora, quienes eran presidente y procurador, sabían de la operación nada más que se hicieron pendejos. Bueno, tontos. Y bueno, con relación a este tema es todo. El último apartado, si lo desean consultar, el link está en la descripción del video. Y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sin más. Soy Dracul Dracul y saludos. Gracias. 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 Gracias.